Bien amigos, vamos a ver como se instala un lector de tarjetas de DNI electrónico en un Macintosh con la versión 10.9 OS X Mavericks. A mí me ha costado un huevo, por qué no decirlo, no vamos a andarnos con tonterías y quiero compartirlo para que lo hagáis a toda leche. Lo primero que tenemos que hacer es tener un sistema limpio, abrimos Safari y en Safari instalamos el navegador Firefox para Macintosh. Nos agobiéis, esto es bastante fácil, entramos a la página de Firefox, hemos puesto Firefox OS, anda que este no es, vale, este es para su teléfono. Empiezan los líos, como podéis ver. Vamos a Mozilla.org y ahora buscamos a ver dónde se puede descargar uno, Firefox aquí o me vuelo que es este. Tenemos que descargar la última versión, es lo más normal del mundo. ¿Dónde se descarga? Esto debería ser más fácil. Yo le he dado a descargar, ah, que ya se está descargando. Vale, cogemos, llevamos a nuestro escritorio, que lo tenemos limpito, instalamos Firefox, cargamos la imagen de MG, que, mientras tanto, bebemos un poco de café, hacemos, porque se supone que nos hemos quedado a gusto, nos suena un mensaje en el móvil, comprobamos, a ver, qué es lo que pasa, nada, un mail, el típico mail, bueno, no me interesa demasiado, lo cierro, lo cierro, sigo con el tutorial, arrastro a la carpeta aplicaciones Firefox, se instala, dice que tengo que meter una contraseña, Dios mío, qué follón es lo típico de Macintosh, peor sería si estuviéramos en Windows. Instalamos, pum, 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 yo como ya lo tengo instalado, bueno, lo voy a instalar, pum, pum, ponemos nuestra contraseña de Macintosh y esperamos a que la cosa se instale. Mientras tanto, para no aburrirnos, vamos a meternos en la página de la fábrica de moneda y timbre, que después de darle muchas vueltas, ponemos FNMT, FNMT, y abrimos el primer enlace que aparece en Google, fábrica nacional de moneda y timbre. Que interesante, tarda en cargarse, pero ya está. Ahora cogemos y, uh, ¿dónde era? ¿dónde era? Oh, Dios mío, no me acuerdo. Descarga de software, de ayuda, estos son manuales, no es exactamente eso. Acceda desde aquí a la sede electrónica. Entramos en la sede electrónica, me dice que hay un certificado, le digo que vale, que mola, que no pasa nada. Confío, hombre, la FNMT no creo que me vaya a engañar. Y ahora aquí buscamos en descargas, a ver si me acuerdo dónde era. Oh, Dios mío, que no lo voy a saber. Sí, descarga de software, cogemos, pasamos absolutamente todo, no leemos nada, nos vamos a Macintosh, oh, cielos, no, está la versión 10.9 de OSX Mavericks, da igual. Bueno, descargamos esta, que es la 10.8 Mountain Lion, que también nos vale si estáis instalando el Mountain Lion. Cogemos el ficherito, lo ponemos aquí, tranquilos que la cosa va de perlas. Entonces, ahora cogemos el lector. Yo tengo este, pero cualquiera que ponga, atentos a esto, que es compatible con Macintosh, lo podéis utilizar. Podéis buscar drivers para vuestro lector. Pero si es un lector como este, este es un LTC31 de C3PO. Bien, lo conectamos al puerto USB de nuestro ordenador, se encienden estas lucecitas, como veis, y vamos a probar con nuestro DNI electrónico. No miréis, no miréis, que no quiero que sepáis cuál es mi DNI. Cogemos el DNI electrónico, lo metemos, importante, con la foto horrible que nos hicieron de cara hacia arriba en el lector. Siempre hacia arriba. Y fijaros, se enciende una luz roja y luego se enciende una luz verde. Ya tenemos el lector. Lo siguiente que hacemos a continuación es abrir Firefox. Entonces cogemos Firefox, que ya lo tenemos instalado, porque hemos hecho trampas, no lo hemos descargado para que veáis cómo es, pero yo paso olímpicamente a cargarme la instalación que tengo. Abro Firefox. Fijaros que sistema más limpito. Está recién instalado. De safari y tal. Venga, continuar. ¿Qué más da? De perdiós al río. Mientras tanto, vamos a cargar la imagen del DMG que hemos bajado, la imagen de disco que hemos bajado de la fábrica de moneda y timbre. Que es LIPK11FNMTDN11Package. Cogemos, vale, y le damos a instalar. Pasamos del Firefox, que ya se ha cargado. ¿Quieres que sea el navegador predeterminado? Pasando. Eso ya es cuestión de gustos. Y lo volvemos a cerrar. Como habéis visto, ya empieza el tutorial a flaquear, porque hemos hecho un paso que nos lo podemos saltar. Pero bien está hacerlo. Bien está hacerlo. Hacedme caso. Le damos a continuar al instalador. Pum, pum, pum. Instalamos. De nuevo. Metemos otra vez la fucking contraseña. ¡Ay! He metido una contraseña que no es. ¡Oh, cielos! Se instala lo que es la cosa. Piripim. Le damos a cerrar. ¡Y ojo! Se abre una página. ¡Oh, cielos! ¡Qué interesante! ¿Por qué hicimos antes lo de meter? Cerramos esta ventana. ¿Por qué hicimos antes lo de meter el lector aquí? Porque si no, no nos va a pillar nada. Cogemos. Y copiamos esto de aquí. Dice, instalar el módulo PKCS11. Paso, paso. Copio esto porque paso de volver a escribirlo, aunque puedo llamarlo como me dé la gana. Me voy a Firefox. A preferencias. ¡Uh! ¿Dónde era? ¿Dónde era? Avanzado. Bien, avanzado. ¡Uh! 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 Certificados. Certificados. Dispositivos de seguridad. ¡Pum! 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 Nos sale esta cosa. Con el DNI dentro. ¡Vuelvo a repetir el DNI bien puesto! Le damos a cargar. Nuevo módulo. Aquí le damos a copiar. Command V. Y así no tenemos que escribir. Pero esto lo podemos llamar como nos dé la gana. Por ejemplo, DNI electrónico. Pero bueno, mejor así para evitar líos. El manual que viene aquí en la página nos dice, atentos a esto, que es una pregunta trampa. ¡Uy! No puedo desplazarme, Dios mío. Da igual. Nos dice que es mejor introducir esta dirección que aparece aquí. Barra library. Barra. 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 Manualmente. Pasando de eso es absolutamente falso. El que os diga algo parecido se está engañando. ¡Uy! ¡Que se van a ver mis cosas! ¡Uy! ¡No quiero que se vean! Me voy al disco Raid. Macintosh HD. Me voy a... ¡Uh! ¡Librería! ¡Librería! ¿Dónde está librería? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Dios mío, no se ven mis programas Esto es terrible, ¿dónde está el library? Aquí, librería, abrimos librería Cogemos Vamos a poner esto, así que es más Fácil, más rapidito, fecha de modificación ¿Por qué? Porque es lo último Que hemos instalado Abrimos esta carpeta, livepk 11, fnmt Pumba, nos vamos Luego a live Y después en live, le damos a este, al negro Al feo, al icono, feo, al chungo Livepkcs11 Guión, fnmt D, n, i, e Punto, so Le damos a abrir, oh, cielo Script, ¿qué es esto? ¿Qué movida es esta? Oh, 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 oh En preferencias, oh, oh Continuar, oh Me va a arruinar el tutorial Seguro No volver, oh No deja hacer nada, voy a tener que Continuar luego, le doy a abrir Y ya no me deja hacer nada, oh, cielos Cielos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no hay manera No hay manera Mi gozo en un pozo Qué chungo Hemos tenido un error Salimos de Firefox Oh, no nos va a dejar salir nunca Esto es el fin Forfar salida Oh, cielos Cómo te agradezco, Firefox Que me hayas dado un error Para así ser más pedagógico Oh, cielos, entonces ahora he perdido las instrucciones Oh, ¿dónde está Firefox? Lo vuelvo a abrir Oh, se carga No perdamos la paciencia ¿Qué script ni qué? Vuelve a salir Qué guay No hay problemas Seguimos con el manual Firefox Preferencias Avanzado Dispositivos de seguridad Cargar Uff Fnmt-rcm Módulo Pkc11 Vale Examinar Se abre Volverá a pasar lo de antes Le damos a documentos ¿Por qué? Porque me da la gana Macintosh HD Después Librería Después LivePkc11 Uff Mira, mira, mira Aquí lo tienes Lo puedes ver otra vez Live Librería Y Cargamos este El FNU A abrir Buf Le damos Y ahora atentos Le damos a afectar Si esto no parpadea Buen rollo Si parpadea Es porque normalmente No tenemos esto conectado ¿Habéis visto que se encendió Una lucecita? ¡Ay, qué humor! Bien Uff Ya nos sale aquí El rollito del DNI electrónico Qué guay Lo ha leído Lo ha detectado Y solo hemos tenido que instalar Una cosa Frente a los manuales Que hay por internet Y que hay en la página Del DNI electrónico Donde dice que tienes que instalar El driver El no sé quién No sé cuánto Solamente esto ¿Vale? Le damos a aceptar Ahora cogemos Nos vamos a ver certificados Me pide una password Paso No miréis No miréis No miréis No miréis No miréis No seáis chungo No seáis chungo 89 Que casi lo digo en voz alta Lo doy así Y aquí en certificados Me aparece mi DNI Que no quiero que lo veáis Porque si no voy a tener Que hacer una edición Y quitarlo Me voy a importar En autoridades Directamente ¿Vale? Importar Y ahora cojo aquí Y me voy a Libpkc11 Tal Y cargo esta Fnmt Clase 2 A CRT Uff Me sale otra ventana ¿Qué hacer? Confiar 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 Darle a aceptar Uff Después de esto ¿Ahora qué tengo que hacer? Instalar el otro certificado Raíz El DNI CRT Vale Le doy también Pum Está en el mismo sitio Libpkc11 Tal Uff Venga Abrir Uff Confiar 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 Para hacerlo más divertido Ahora empezamos Clicando las casillas De abajo arriba Hay visto Hay que variar Le damos a aceptar Le damos a aceptar De nuevo Y Nos metemos ahora aquí Vemos los certificados Oh Mi certificado Yo no quiero que veáis mi nombre No voy a tener que Uff Que mal rollo Y ya está Cogemos Ahora ponemos aquí DNI Electrónico Porque somos vagos Y en vez de buscar la dirección No directamente Portal oficial sobre el DNI electrónico Le damos Estamos pasando absolutamente todo Uff Que bonito Yo no soy este Cómo utilizar el DNI Uff Verificar que funciona el DNI Uff Nos venimos aquí Y aquí nos volvemos locos Buscando Que yo me volví loco Dice Verificar que funciona Y dónde le doy Y dónde le doy Abajo del todo Comprobación de certificados Lo ponen en pequeñito Para darle más emoción Porque si no Todo sería más fácil Yo estoy aquí Jorobando El plan Porque Quiero que os sea Más fácil Comprobación de certificados Le doy Oh Me sale todo esto Lo voy a tener que tapar Oh cielos 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 DNI electrónico Atentos a esto Que es lo más importante Por más que ponga la mano Estoy tapándola Para no ver yo la pantalla Pero se ven todos mis datos DNI electrónico Certificado Autorización 51 Tapa Pam Pam Este es el que mola Este es el que hay que dar Le damos a aceptar Y Pum Pum A mí me huele Que Esto ya está funcionando Y se ve una pantalla Como esta Que tendré También que Emborronado Para que no lo veáis Después de hacer esta movida Pulsar aquí abajo Para acceder a la aplicación De firma Es importante ¿Por qué? Porque en toda esta historia Me he saltado Que tenéis que instalar La última versión De Java Y la tenéis que tener Ya colocada En vuestro Mavericks Que según lo habéis instalado No viene con Java Ahí os buscáis la vida Está chupado Está chupado Java para OSX Es lo único que tenéis que poner Introduzca el texto Que desea firmar Cogemos y ponemos No puedo Punto es Le damos a firmar texto Y ahora empieza el rollo Las ventanitas dejaba En las que nos van contando cosas Ah, me ha llegado un mail Qué buen rollo Tengo plan Sigamos con lo que estamos haciendo Uh, tú, 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 tú Cómo tarda, cómo tarda Cómo tarda Y mientras tanto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Oh, cielos No funciona No funciona ¿Por qué? Porque no se abren las ventanas Ah, entonces hay que hacer Ahora empieza la pesadilla Y dices Pero si me funcionaba Si ya estaba la cosa arrelada No Cerramos ventanas Pasamos de todas estas cosas Aquí ponemos About Config Hoy He puesto Confi Confi no vale Es config Confi Ponemos About Config Y nos dice Oh, zona hostil para amenazas Tendré cuidado Lo prometo Aquí en esta ventanita Escribimos SIGN S-I-G-N Y nos busca una movida Que hay que cambiar Signet Applet Code Base Presupport Support Predeterminado Lógico Falso No, falso yo True Le damos dos veces Se convierte en true Lo siguiente es About Para ahorrar Ponemos Permissions Con dos S Y acabado en S Permissions About Permissions Le damos a Enter Y todos los sitios Todos los sitios Permitir Guardar Contraseñas Bueno, me da igual Establecer Cookies Permitir Abrir Ventanas emergentes Por eso no hemos podido firmar Solo por eso Permitir Mantener Talpa Pasamos de todo Es la versión 2.5 Si fuera una versión anterior Tendríamos que marcar la de Plugin Permitir los Plugin Lo vamos a hacer de todos los sitios O del DNI electrónico Y nos quedamos a gusto Cogemos ahora entonces Cerramos Cerramos Firefox Del todo Ahora volvemos otra vez A cargarlo Porque soy un bug Y no lo tengo puesto En la barra de tareas Le doy otra vez a Firefox Dios mío Dios mío Dios mío Que no se me culgue el tutorial Ya está abierto Navegador predeterminado Que no Que paso Pero fijaros Se encienden las lucecitas Es que me lo ha pillado De La madre Seguimos Ponemos ahora mismo otra vez D1 DNI Electro Y fíjate Que cuco Como ya se acuerda A él De que ya hemos estado aquí Verificar que funciona Nos venimos para acá abajo Uff No miréis No miréis No miréis Que va a salir mi nombre Oh no miréis la password No por favor No 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 Si hacéis esto Y os sale 20 veces Esta ventana Aunque Os digan Que Si Os aparecen Los certificados De Vuestro DNI Vuestro DNI No está No está colgado Hoy me estoy quedando sin batería Es que la estoy purgando Ya os enseñaré Como se purga la batería Un MacBook Pro De los antiguos Pues Si salen muchas veces Ventanas De Meta la contraseña Significa Tenéis que ir a la comisaría A un punto Fácil No puedo No puedo No puedo Pongo no puedo O lo que me dé la gana Le doy a firmar Y ahora empiezan las ventanitas De Java Que se tienen que empezar a abrir Bueno Pues si Os salen muchas veces Os piden más de una vez La contraseña Chungo Eso es que habéis bloqueado Vuestro pin El pin de vuestro DNI Vale Le damos aquí Y que pasa Que pasa Que pasa Que no se abre nada Oh Que mal rollo Que mal rollo Que mal rollo Que me quedo sin batería Voy a tener que conectar La fonte de alimentación Venga vale La conecto No pasa nada No nos agobiemos Cerramos De nuevo hemos fracasado Que mal rollo Que chungo A ver Java 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 OSX Vamos a buscar Java OSX He puesto Java OS Solo Oh cielos Me entenderá SX Oh cielos Java Tal tal Support Apple Tengo Java Voy a mirar En preferencias de sistema Esto nos viene bien Que no lo tuviera Para que veáis Como va a la rollo En la historia Preferencias de sistema Java Java Claro Pues si Si tengo Java Entonces Que pasa Que ya lo tengo instalado Pues entonces pasa Que tengo que hacer Alguna configuración extra De las guays Le doy aquí Se abre otro ventanoco Vamos a ver Si es que Lo tengo bloqueado Tomamos café Hacemos Dos veces Por si acaso Configuración Tal Consulto separador De seguridad alta No hombre No Seguridad media Seguridad En Java Lo que se abre Tal Vamos a aplicar Pumba Ya está Si es que esto Tiene que funcionar Hombre Si El tema es que ya ha funcionado Lo que no nos ha funcionado Es lo de la Lo que no nos ha funcionado Como utilizar el DNI Verificar que funciona Otra vez No miréis Mira que os he dicho Que no miréis Censor Censor Oh Por más que tape La pantalla Se sigue capturando Cielos Vamos a acceder a la aplicación Halt No puedo Punto es Y aquí ¿Qué pasa? Que me está bloqueando El planning De Java Ahí está la cosa Le damos aquí A ese simbolito Que es como la batería De un coche O una pieza De un sin castillo Hijo mío Le damos permitir Y recordar Vamos a firmar el texto Continuar permitiendo Claro Por si acaso Bien Ya está la cosa arreglada Desea continuar Es terrible Tal Nos va a dar muy bien De problemas Es un marrón Tal Continuar Ahora vuelve a salir otra Va a salir otra Va a salir otra Va a salir otra Otra ventana Me lo temo Me lo estoy temiendo Me lo estoy temiendo Me la está bloqueando Oh Java ¿Por qué me haces esto? Continuar permitiendo Oh Esto lo podemos cambiar En las configuraciones Pero bueno Venga 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 Que me estoy animando Si yo estaba bien Me lo estaba pasando Está bien Ah Mira Es que No Mira No No pasa nada Advertencia de seguridad Ya Es que la cosa va lenta Acepto los riesgos Y deseo continuar Ejecutar esta aplicación Esto va a ser súper chungo En las prismas versiones Tal Buscaros la vida Yo lo que quiero es Darme de alta en Hacienda Sin tener que salir de casa Ejecutar ¿Veis? Pum 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 Y ahora se va a volver A abrir otra ventana Me lo presiento O sea Es que Lo estoy viendo ya Que se va a abrir Otra ventana Y Uff Continuar permitiendo Java ¿De qué va? Chaval Uff ¿Cómo tarda esto? ¿Cómo es el rollo? Venga hombre Que ya hemos activado Hemos permitido Que todo se haga Venga por favor Por favor Por favor Es que me apetece Que todo esto salga bien Venga que este tutorial Ya está tardando en huevo Oh cielos No 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 Nos quedamos aquí Hasta aquí hemos llegado Hijo mío El tema es que ya funciona La cosa Se tiene que resolver Pero Seguimos Seguimos aquí Con esto Del DNI electrónico Oh ¿Qué hacer? Jugar con el ratón Eso es lo que podemos hacer Mientras tanto Oh cielos Cielos ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve la ventana? ¿Por qué me hace esto? Java Vamos a ver Otra vez Venga Veamos aquí De nuevo Oh Está leyendo el DNI Lo está leyendo Lo Uh Parpadea Parpadea Que guay Que buen rollo Que buen rollo Eso es que Eso es que funciona algo Pero Todavía sigue esto cargando Uh Vamos a firmar acción Firmar acción ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Se abre La cosa La movida La ejecuto Y ahora se tiene que cargar Esta es la que Esta es la pantalla Guay La que yo quería enseñaros Eh Porque se ha cerrado Vamos a ver La tenemos por aquí Ah Que se esconde Es lo que nos había pasado Pero quería ser pedagógico Permitir Permitir acceso De la aplicación Si Hombre Es la Es Lo del DNI Pues No vamos a No creo que haya mal rollo Java Hoy hay otra ventana aquí Que no estamos viendo ¿Dónde está? Cielos Estos son todos problemas Está chupado Está chupado Bueno El caso es que ya lo hemos instalado Esto ya es otra guerra Es otra guerra Por favor Por favor Yo quiero que esto funcione Oh Cielos 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 Venga Vamos a tener que ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto no funciona Qué pete más chungo Cielos 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 Mira Pasó Que se me abre esto Uff Que no tiene que ver con el tutorial Qué mal rollo Bueno Mientras tanto Queridos amigos Lo que vamos a hacer Es Cerrar Firefox Otra vez Como veis Está todo chupado 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 Esto lo hace hasta Como decía Groucho Marx Lo haría Lo instalaría Hasta un niño de 4 años Pues tráigame un niño de 4 años Que me lo instale En sopa de ganso Lo dice en esa peli Venga Ya estamos aquí otra vez Vamos otra vez Con la peliculita Oh Está leyéndolo Está leyéndolo Buen rollo La cosa funciona Vamos aquí Y ponemos otra vez Ahora vamos a hacer más rápido Verificar DNI Componer ver y ya se acuerda Es super guay Verificar que funciona Le damos aquí a la movida Comprobación certificada Bla 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 Se carga Me pide la password Como la meta mal Uy Que me tengo que ir otra vez A la poli La meto Lo comprueba Uy Que se enciende y se apaga Se enciende y se apaga Como mola Oh Que placer Si no se enciende y se apaga Es que no está funcionando nada Le doy otra vez Pen, 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 pen Y ahora me vengo Ya está instalado el DNI No os agobiéis Es solamente Que Quiero que veáis Todos los problemillas Que hay en medio Con las ventanitas Dejada Advertencia de seguridad Uf Que mal rollo Que sí Que ejecuto Que permito Habéis visto que esto ya Se lo ha aprendido Cualquier modificación Que realice En la firma Será incluida Venga Continuar Continuar Y patatán Si ya estamos aquí No Para que os quede bien claro No puedo Punto es Todas Las respuestas del mundo Están ahí Solicitud de permiso Cliente Firma Solicita Desea permitirlo Claro Por supuesto Tarda un poco Leer el DNI en el lector Se enciende y se apaga Se enciende y se apaga Otra vez la contraseña Claro Es que no te puedes fiar La metemos Ok Y Hay que se acaba el tutorial Hay que se acaba el tutorial Que está A esto A esto Ahí estoy Terminado Que sale mi certificado Que se ve mi nombre Que mal rollo Y si te apó la pantalla Se sigue viendo Menos mal Que lo he enmascarado En la postproducción Está a punto de realizar Una firma electrónica O sea Clave de firma Del DNI electrónico O sea Permitir esta operación Si Lo hago Y entonces Cha cha Así se instala El DNI electrónico En Mavericks OS X Mac OS X 10.9 Adlor Bye bye No puedo Punto es